¿Configura tú? ¿Has configurado? ¿Qué dijiste acá ahí? Yo voy con Potem Venga Potem, dale por tú a este inútil que me ha eliminado Potem, Potem Bueno, ¿de qué tipo qué pasa? ¿No me anima yo qué? Potem, echa mierda Potem, Potem Potem Venga Rubén La lluvia, la vieja está batallada a ver fácil no hacer Ya esta, ahí, ahí es como tiene que ser Toma ya ¿Tú bueno? ¿Veis? 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 De la un poco de mi casa ¿Veis? ¡Veis! 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 Vale... ¿Sí? ¡Tres! ¡Sí! Totally ¡Veis! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. 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 Buenas, buenas, todo el partido para Río Ben Bien, ya va, ya va La mesa terminó ¿Qué hace? Bueno, pues uno a uno en el primer set, ahora no hay diferencia, el primero es ganar dos juegos, gana